Primero saludarlos a todos, la verdad que las sensaciones de felicidad, llego a un club que me han hablado muy bien, un club muy importante, así que bueno, ojalá que pueda dar lo mejor de mí para el grupo, para el club, y que podamos lograr objetivos. Bueno, en la parte grupal el objetivo es, como es este club, pelear siempre los primeros puestos, competir y estar peleando por el campeonato, y bueno, obviamente que personalmente poder dar lo mejor de mí, adentro y afuera de la cancha para el club, y bueno, con la experiencia que pude tener durante estos años, poder darla en base al grupo y al club, y que juntos podamos lograr cosas importantes. Llega en un momento muy importante, con una madurez buena en cuanto a lo que es mi carrera, así que contento de poder estar acá, muy feliz de llegar al club, así que, como lo mencioné recién, ojalá que todos juntos podamos lograr los objetivos que tenemos en mente. Bueno, sobre todo, primero vengo a sumar, a unirme a un gran grupo, que la verdad que estos días me recibieron muy bien, y adentro de la cancha poder dar lo mejor de mí en cuanto al juego y ayudar a mis compañeros para que juntos podamos ir paso a paso e ir metiéndonos en la pelea del campeonato. Sí, a ver, por ahí surgió en Estudiantes de La Plata, mi último club, por una cuestión de lo que es uno dentro de la cancha, de cómo lo vive, pero simplemente por eso, y bueno, hay veces que me gusta, pero bueno, me da un poco de cosa cuando me lo dicen. Agradecerles a todos por el apoyo, por los mensajes que me mandaron en estos días que estoy acá en el club, y bueno, que como dije recién, daré lo mejor de mí para el club y para que todos podamos cumplir los objetivos.